Licenciado Ernesto Cisneros, pues para que nos comente cómo va esta situación de Legrand, qué nos puede adelantar con respecto a lo que pasó durante esta semana. Hola, ¿qué tal, Marco? Gracias por invitarme a tu programa. Mira, esta semana, pues bueno, ya el juzgado cuarto, radicado en Naucalpan, nos dio vista del amparo que promovimos los otros cincuenta y tres residentes y familiares derivado del terrible allanamiento que hicieron, pues, catorce diferentes autoridades del Estado de México ante, pues, puras mentiras que había dicho esta señora Zapata, muy aparte, digo, y con todo respeto de lo que su abuelita presente físicamente, que bueno, pues eso ya es cosa de ella, y de manera muy personal. De verdad, estamos muy sorprendidos que una señora de casi setenta años se atreva a tomarle fotos a su abuelita, sin su permiso, de sus partes íntimas, que la use para un circo mediático. De veras, Marco. O sea, nosotros estábamos ajenos a todo esto, y definitivamente, pues, no estamos dispuestos ya a tolerar más. Entonces, que llegue alguien premeditadamente a irrumpir en la paz, en la tranquilidad en la que nuestros seres queridos quieren vivir los últimos años de su vida. Que además yo creo que, pues, así lo queremos todos, ¿no? Cuando llegamos a los noventas. Entonces, pues, la señora, tengo entendido, la señora Mange, que ya va bastante bien de sus caras. Y pues ya ahorita lo único que hay es, pues, que esta señora Zapata, como ya levantaron los sellos, como ustedes bien lo vieron, tanto de parte de las autoridades sanitarias como de la fiscalía, dependiente del DIF, pues, ya no tiene nada que hacer de circo mediático. Entonces, lo único que le pedimos es que ya se salga, ya se salga de ahí con su abuelita o no, eso ya lo decidirá la señora Talía, que es la que paga. Pero, pues, esa es nuestra postura. Nada más queremos volver a la paz y a la armonía que reinaba siempre ahí en Legrand. O sea, ahorita, en el aspecto legal, hubo una suspensión misma que ya se fue a quitar todos estos sellos de esta suspensión. ¿Verdad? Claro, era una suspensión provisional que estaba por parte de la autoridad sanitaria, en la cual, pues, hicieron notar algunas situaciones que se podrían mejorar, se mejoraron, por eso lo retiraron. No encontraron nada grave como para tener que ir a otras instancias. Y después el TIF, que fue quien la fiscalía le pidió que fuera a checar si había o no maltrato, como lo denunció esta señora, y pidió que no había maltrato por ningún motivo. Los otros 53 residentes, todos firmamos, y sus familiares, firmamos las cartas de restitución de derechos y de que se quedaban ahí por voluntad propia. Por lo cual, pues, se le cayó el teatro a esta señora. Perdón, Marco, pero yo creo que se cambió la narrativa totalmente que iba por la salud de su abuelita y iba por atraer cámaras, ¿no? De veras, este, y pues nosotros, ¿qué culpa tienen los otros 53? No son los culpables de lo que le sucedió a su abuelita. O sea, a mi madre le pasa algo, hay un protocolo en el cual me avisan, llaman a una ambulancia, la llevan al hospital donde yo ya previamente, les dejé por contrato asignado, y bueno, trasladan a mamá a un lugar donde le puedan dar el tratamiento más especializado que requiera, dependiendo de sus, de la enfermedad que tenga o de lo que le esté aquejando, porque este lugar en Legrand es un asilo, y como asilo, pues no tiene la infraestructura de un hospital. Y cuando cualquiera de nuestros viejitos que, de alguna manera, como diría mi mamá, ¿no? Pues la viejez pega. Entonces, pues no, pues diferentes cosas, mi mamá es oxígeno dependiente, operada ya de una cadera, en fin, entonces, pues a veces ocurren cosas que hay que llevarlas al hospital, y en este caso, ya, ya fue avisada la señora Zapata, y los abogados de la señora Talía, que presentaba la señora Manje, alguna otra situación, fuera de las escaras, y, este, hablaron a la ambulancia, y se negó la señora Zapata, a que los paramédicos pudieran, por lo menos, revisarla, a checar si era necesario el traslado, entonces, pues, está cayendo en omisiones, ya hay contradicciones totalmente, ¿no? Cuando dice que la va a cuidar, que ella está ahí, porque no es cierto, ¿no? O sea, está ahí nada más para usarla, como la ha usado siempre, por lo que yo no sabía nada de esta señora, pero pues ya me ha informado, y ahorita, pues ya, ya la señora, ya no tiene por qué estar ahí, Marco, de verdad, irrumpiendo, y ahora se ha dedicado, a estar, de veras, maltratando a todos los trabajadores, yo no sé, qué le pasa a estas señoras, si vive para pelear, ya nadie quiere, ni siquiera entrar al cuarto, porque los recibe con el celular en la mano, y se los pone en la cara, es súper agresiva, de verdad que, no se vale, no, no se vale, no sé qué busque, pero realmente ahorita, pues, ya lo principal, volviendo a la narrativa, es que la señora Mange va muy bien, entonces, pues ya, la señora se puede, ir a su casa perfectamente bien, con su abuelita o no, ya eso, ya lo decidirán, pero, yo creo que esto ya, esto ya se acabó, ¿no? Oiga, una pregunta ahí con respecto, dice que, la señora tenía algunos otros problemas, y bueno, que iba a ir a una ambulancia, para revisarla, y se puso, esto fue reciente, entonces, sí, claro, sí, claro, a ver, es una mujer de 103 años, Marco, sí, claro, es una mujer de 103 años, que de alguna manera, pues sí, seguramente, tiene algunos otros tipos de situaciones, físicas, como las tiene, te digo, yo puedo hablar con mi mamá, nada más, pero sí supimos de esto, porque, pues a ver, es un edificio, a donde, pues todos, de alguna manera, están pendientes de lo que sucede, ¿no? entonces, pero ahorita, pues, de verdad, yo creo que ya, lo que queda, es que ya la señora, se retire, y nos deje vivir en Santa Paz a todos, y ya se agarre alguien más, con quien pelearse, ¿no? porque. O sea, ahorita ya las autoridades, dictaminaron, que no hubo, este, nada de esas, ni maltrato, ni nada, por eso se volvió a abrir otra, sí. Así es, y ahorita, lo que sigue, pues es la, la, la denuncia que ella presentó, a, a quien resulte responsable, a la enfermera, y demás, ¿no? Entonces, pues ya eso seguirá, pero eso lo puede seguir desde su casa, perfectamente bien. Sí, porque dicen que la enfermera, no le, no, no pertenece a Legrand, sino es una enfermera particular, que ellos pusieron, ¿no? Así es, a través de una agencia privada, como lo hacemos todos, ¿eh? Legrand te brinda, pues la habitación, las comidas, la limpieza, algunos servicios, el que vayan dos veces al día, un área de enfermería, checar los signos vitales de tu familiar, y ya hay una geriatra de, de planta, por cualquier otra situación, pero esto es para alguna emergencia, pero si ya requieres de alguna situación mucho más especializada, pues tienes que trasladar a tu familiar, a una clínica, a un hospital, para brindarle esa atención. Oiga, ahora, con respecto a esta situación, ahorita que la señora Eva Mange va mejorando con respecto a sus escaras y su salud, entonces ustedes, desde su punto de vista, ya no, aunque ella quisiera que permaneciera la señora, ustedes ya no. No, 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 eso lo decide Thalía y la institución, porque esto es un contrato ya entre, entre privados, entre particulares, aquí ya la fiscalía ya no tiene nada que ver, ni nada, entonces ya la familia de la señora Mange tendrá que eso, pues ya verlo de gran, con la institución como tal, eso nosotros no tenemos nada que ver, lo que no queremos es que esté la señora Zapata, esa no tiene nada que hacer ahí, más que irrumpir en la paz, en la tranquilidad, de todos los que viven ahí, de veras, ya no, es así definitivamente, la señora Zapata no es bienvenida en ese lugar, por todo el mal que ha causado. O sea, si Thalía siguiera haciendo sus pagos de manera periódica y demás, si la señora continúa ahí, ustedes no tienen problema con que continúe la señora siendo, claro que no, pobrecita, de veras, esta mujer antes participaba en todos los, en todos los eventos que hace ahí en Legrand, hasta en la lotería, las manualidades, la rosca de reyes recientemente, por ahí unas fotos que está con mi mamá partiendo la rosca de reyes, y a partir de que entró la señora Zapata, la tiene secuestrada en su habitación, Marco, no se va a alguien, de veras, eso sí les preocupa a sus otros 53 compañeros, adultos mayores que viven ahí. o sea, ya no sale la señora para nada, antes sí salía cuando ella estaba. Diario bajaba a comer, diario, con escaras o no escaras, la señora bajaba a comer, y se entretenía por lo menos un poco. Claro, y ahora que está la señora Zapata, no sale, entonces ya para nada, ya no sale. No se lo permite ella. Ahora, la situación de la señora Zapata, ella está entonces ahorita hospedada dentro de la misma habitación de la señora Eva Mangé. Así es, ahí adentro está la señora Mangé, una enfermera, y la señora Zapata, las 24 horas. Y la alimentación. Aparte llegan a hacer las curaciones, otras enfermeras, y la está revisando constantemente la médico geriatra del lugar. Ahora, los alimentos, por ejemplo, que consume la señora Zapata y los servicios, ¿cómo está esta situación? Pues, ella no ha pagado nada. Entonces, al momento en el que ella se vaya, pues le habrán de presentar, como en cualquier lugar, Marcos, si tú vas a un hotel o a un hospital, pues te piden que pase esa caja, liquides, y entonces ya te puedes ir. Así de sencillo. Claro. Tengo entendido que, por parte de la señora Mangé, la señora Talía, recién ya liquidó febrero. O sea, acaba de pagar ya febrero como tal. Los abogados, un despacho de abogados que representan a la señora Talía en México, ya, pero de la señora Zapata no pagaron nada. Y ahí ella si sale sin poder pagar nada, ¿y podría haber un problema? O sea, en caso de que diga, bueno, me voy ya y me llevo a la abuela o algo. Bueno, pues te digo, eso ya depende de la institución, ¿no? Claro. Nosotros no nos metemos en eso realmente. Ya desconocemos lo que la institución pueda proceder ante una situación de esta naturaleza. Esta cuestión a quien resulte responsable, entonces no estaba señalando lo directo ni a la institución ni a las personas que la van, sino a quien realmente después de las investigaciones se den cuenta a quien finalmente fue culpable de esta omisión. Exacto, porque en una de esas también ella sale como corresponsable. ¿Por qué? Sí, porque nosotros como familiares somos corresponsables de la salud de nuestros seres queridos que están ahí adentro. No es un hospital, te repito. Entonces, si yo le limito los pañales a mi mamá y nada más permito uno, cuando sé que padece de escaras y ya hago que la sienten en, en el cómodo no sé cuántas horas al día para no pagar 12 pesos cuesta un pañal, no se vale. Entonces, pero mira, ya uno ya se entera de esto porque la enfermera lo dijo, ¿no? Sí, entonces a ver si en una de esas no, no sale ella también como corresponsable del maltrato a su abuelita. ¿Para cuándo? ¿Hasta cuándo tendría más o menos la señora Zapata como para poder dejar la casa como tal? ¿Tienen ustedes algún tiempo contemplado o han hablado? No, nosotros ya digamos que ya estamos en tiempos extras, dirían, en el fútbol. Sí, claro. Ya, 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 ya de veras ya estamos hartos de todo esto. Pero entonces todavía no saben hasta cuándo va a estar la señora Zapata dentro. No, no, en principio por ahí me dijeron que anda diciendo que ya, que ya se va a salir. Pues esperemos que sea cierto, ¿no? Oiga, y ahí digo, por todo esto es lógico una pregunta de este tipo, pues por ejemplo, que sí es algo muy coloquial, pero finalmente todos usamos ropa, todos tenemos que lavar la ropa, todos tenemos, todos esos servicios que, ¿cómo está pasando? Se los dan. Se los dan. Se los lavan. Allá adentro hay lavandería. Allá adentro hay 100 personas que llevan durante esta pandemia. Algunos se quedan 3, 4, 5 meses, otros se han quedado más. Este, por los protocolos que hay de entrada, que es una prueba rápida, 7 días, una PCR, entonces ya puedes pasar a convivir con los demás. Este, y no ha habido ni un solo caso de, de este virus, lo cual es excepcional en una casa para adultos, en el mundo, la verdad. Entonces, eso es lo que tanto disgusto, irritación, enojo, nos dio a todos, que por culpa de su circo mediático que armó esta señora, porque sí llegaron todos los medios ese día, porque ella ya sabía que iban a ir, sin embargo, las autoridades no notificaron antes. Entonces, ahí ves que periódicaso al perro, y el perro brincó, digo, así coloquialmente. Sí, claro, por supuesto, así le entendí, es necesario. Y ustedes lo vieron, ya ha salido todo a la luz. Entonces, y no era cierto nada de lo que esta señora le habrá dicho a, a las autoridades, como dicen por ahí también coloquialmente, pues se los chamaqueó. O sea, ninguno de los 53 personas de la tercera edad, ha tenido ningún, este, ninguna omisión dentro del Legrán, nada más el único caso. Ninguno. Por eso los 53 firmamos el amparo en contra del allanamiento que hubo de 14 autoridades diferentes. Ok. Y estamos amparados ahorita. Ante cualquier situación que se le ocurra a esta señora volver a querer inventar. No, no, ya no, ahí ya no entra nadie. Pero, es a lo que voy, pero qué necesidad tenemos de estar teniendo nosotros que recurrir a abogados, amparos. ¿Y por qué? Si vivíamos tan tranquilos. ¿Usted la llegó a ver a ver a la señora Zapata en algunas de las cuestiones cuando fue a ver a su familiar, señor? No, pues nunca iba. No, ella no. Yo, yo iba a todas las fiestas y yo nunca la vi ahí, Nunca, nunca, nunca. Yo no conocía a esa señora. O sea, nunca la, la vi, veía mucho a la señora y sabía, porque obviamente siempre hay una referencia de que es la abuelita de Talía, pero nada más está ahí. Así es. Eso sí, eso sí sabíamos. Ajá. Pero a la señora Zapata nunca la vi en mi vida, ni sabía de su existencia. Ok, entonces no, de que se haya hecho presente en varias ocasiones, porque ella dice que tuvo, tuvo la oportunidad de estar viendo varias veces y hasta ahora. No es cierto. Si hubiera ido en varias ocasiones, se hubiera percatado que, que su abuelita estaba mal. Además, pero ella ya sabía, porque le avisaba a la enfermera. Qué casualidad que cuando ella entra a Legrán, a ver, dice que, que iba al cumpleaños, ya traía por fuera a su abogado, y la enfermera ya tenía por fuera también a otro abogado. Ya estaba todo perfectamente previsto. Lo hizo con alevosía y ventaja en contra de los otros 53, que qué culpa tenemos. Oiga, digo, llegaron a emitir ya para casi concluir, señor Ernesto, un comentario que decían que, pues, los familiares de estas 53 personas que están en Legrán, odiaban a Laura Zapata. ¿Es cierto esto? ¿O cuál es el sentimiento que ustedes tienen? No, Marco, mira, este, te, te repito, nosotros no vamos a ser parte de su telenovela, que seguramente para eso se metió, ¿no? Porque se hizo un, se hizo una obra de teatro, de su autosecuestro con su hermana, y se dejaron de hablar, no se hablan, se pelea con todo el mundo esta señora. Yo, yo, yo no puedo tener ni siquiera ese sentimiento por esta señora. No merece ni mi menor respeto, ni mi menor sentimiento, para que me entiendas. ¿Cómo puedo yo odiar a alguien que ni siquiera conozco? No, 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 el sentimiento es muy claro, es que deje de irrumpir la paz de nuestros seres queridos que están ahí, y que por favor se vaya. Ya, ya, ya no le salió su teatro. De veras, Marco, no, no, no vas a caer en el lenguaje, que, que ella usa por ningún motivo, ni nunca lo he usado, ni lo usaré, ni nada. Yo voy por mi mamá, yo esto todo lo he hecho por mi mamá, y los otros cincuenta y dos compañeros que están ahí. Lo único bueno que ha hecho esta señora Zapata, es que nos unió a todos en lo mismo, que todos estamos muy contentos de que estén ahí nuestros familiares, porque es un lugar de excelencia, los tratan muy bien. Mi mamá volvió a nacer ahí adentro, de veras, así lo dice ella, después de haber vivido el holocausto. Entonces, no se vale que tengamos que estar metidos en, en la telenovela de la señora Zapata, qué cosa más horrible. Claro. Pues señor Cepeda, le agradecemos en el alma su tiempo, su explicación, su paciencia. Cisneros. Cisneros, 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 pues el tiempo que nos ha dedicado, y pues vamos a ver exactamente qué transcurre la próxima semana, ya como tal, ¿verdad? Gracias Marco, cualquier cosa, con mucho gusto, nosotros les avisaremos, de, de lo que, de lo que venga, ¿no? Ya esperemos que ya, se salga, y, y bueno, pues ya lo demás, ya, ya fue. Exacto, ok, perfecto. Cisneros, le agradezco en el alma, muchas gracias. Muchas gracias. Que esté muy bien, buena tarde, buen provecho. Gracias Marco, buenos días, hasta pronto.